Saludos Terricolas y bienvenidos a otra parte de Pokémon Negro 2 Random Lock Y como veis, no tengo ningún Pokémon nuevo, no he entrenado, debería haberlo hecho, pero me da igual Y es que no me decís nada, ¿vale? Me podéis haber dicho, saca el Granidos o algo, tréngalo, pero ni eso Solo me pedís que ponga vuestro nombre como mote, cosa que no voy a hacer jamás, ¿vale? Os lo digo ya, no, 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 no voy a poner Daniel de nombre a un Pokémon así como así, ¿vale? Dame un motivo para hacerlo, un motivo que tenga que ver con la especie, ¿vale? No con... no porque sí, ¿vale? Dicho eso, estoy aquí porque voy a aprovechar que tengo un hueco en el equipo para quedarme con el Dirling este Sí, dámelo Dátalo conmigo Sí, sí, hasta que se muera Sí, es que se muere Venga, mote ¿Qué? ¿Cómo que regiro? Pero, ¿qué coño? Es que es verdad, tío, que los que me entrego son aleatorios Y yo mirando las características del Dirling que evolucionan 34 a South Mac South Mac, como se diga Y me la era un puto Reggie Rock Ay, Jesús Esto no tiene precio, tío Y espérate Es que si hubiera capturado al Reggie Ice Me faltaría resistir para tener el trío Ay, ¿cómo llamo yo un Reggie Rock? Encima Joder Tío Vale Vuelve en ti ¿Cómo llamo esto? Mira Dolito No No me gusta Dolito Dolmen Los dolmenes son Esculturas En plan Como tumbas, ¿no? Las son las tumbas de la prehistoria, básicamente A ver Su habilidad es dicha Dice que te obliga a las posibilidades de provocar el calendario Sí, sí, sí No es un Dirling A ver si te enteras Nivel 30, además Miedosa Eso es malo Punto tóxico Otra vez, tío Lanza llama Latigazo Restricción y disparo lodo Pero, ¿qué cojones? Aparte es un tanque físico que te cagas, ¿vale? Vale, pues Tiene ataques muy torosos para nada, creo Costilla para ir Puede bajar la velocidad ¿Qué es esta mierda, tío? Puedo hacer la velocidad Joder Y la quemadura Bueno Tentáculo para... Vale Ok, ok No está mal No está mal ¿Qué le puedo dar? Bola humo Bola luminosa Botón Campana Cintin Igual esto puede venirle bien Pensa X Dígame dragón No sé qué Una gloria Hierva única Huevo de la suerte Tintin Pazo destino Llamas Feraluz Tres Fera Y ahora Moneda de boleto Os juro que no me esperaba un puto Regiro ¿Vale? No tengo nada que darle Aunque... Ahora que lo pienso Voy a darle el casco tentado de Rockfu y voy a darle a Rockfu el... Eh... La cinta... Experto Que tengo dos ¿Eh? Muy bien A Bruno no le he subido No ha aprendido... Bueno Que va a aprender Nada Pues nada Hecho esto Vamos a... Seguir para adelante Ok No he peleado con esta Venga Vamos Autor Marcelus Un Sandile Vale Que cutre, ¿no? Pregunta tonta ¿Por qué te vas a hablar primero? Pues la voy de vuelta Especial X Esto, gente, migos Ay... No eres de especial X a un Sandile Cacho Mema Vale A ver, Bruno, venga Sal Por lo menos sal Un Scraggy Pues... Pues... Es colmillo ignio ¡Ouuh! Uy... Y retrocede ¡Muy bien, Bruno! Destructor, venga Adiós Bla, bla, bla Ya A ver Objeto Fossil Elix Pero, tío Pero, tío O sea... Joder Gostiana Poderoso Haxorus Adiós Vale ¿Qué iba a decir yo? Ah, sí Que el plan El plan es Meterme en la cueva loza Y... Ver si puedo Capturar algo ahí También No sé Por probar Ay, no he cambiado a sable Mierda Ay, que no estoy El Regi no me ha descolocado Un Growlithe Tengo la pantalla Me asucia, tío Vale ¿A surfear? ¡Hala! Adiós, perrito Un Manectric Mira, eso está mejor No tengo nada de tierra Excepto con Dolmen Y su disparo loco Voy a poner la prueba Venga, ¿qué coño? Aunque Da igual Anda, este se lo puedo enseñar Golpe de calor Bueno Este pesa un huevo Disparo loco A compresión Se sube, ¿qué? El ataque ¡Mucho! Dios, qué mierda Y tiene Y tiene mucha velocidad De ataque especial ¡Latigazo! ¡Capum! Bien Bruna 29 ¡Chispazo! Vale No es un ataque especial Pero Bueno ¿Por qué no? Le quito destructor Venga, da igual Por tener algo eléctrico Tengo que estudiar una derrota ¿Dicho niño? ¿Qué mundo vivimos? Mierda Maldito fungos Del devano Que he dicho Del demonio Vale Adiós Eso sí Que mal La naturaleza Del Del dolmen ¿Eh? Precisamente Baja el ataque Que tiene más Que ataque especial A ver Runo Venga Venga Tú el primero Me cago Otro charmeleón Déjame Ay Esto sí Tabla tóxica Bueno Hola ¿Quieres jugar con nosotros? ¡No! No quiero jugar contigo Quiero pelear contigo ¿Qué es diferente? ¡Hombre tía! Un trousy Vale Pues ¿Guerpo un brío que te llevas? Venga Agotar Vale ¿Cómo va? ¡Ay, ay! Que he perdido Pues... Pues eso Estos no son fungos ¡Sí! Son fungos ¡Ay! 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 Senta del demonio Déjame un pajo ¡Cuidado! Llevo 10 minutos Y no he salido de la ruta Venga, hombre Es Cobalion, ¿verdad? Ha sonado un golem Es golem Es un golem Es un golem Os lo juro Que conozco todos los gritos Todos ¿Ese pokémon? ¿No era Cobalion? No, era un golem Es un golem con ilusión Hace dos años Sí, que He dado la gana De aparecer ahora Se me ha aparecido Antemi ¿Qué me dejes? ¿Tú peleas? Algo de feroz Si te ha dicho ¡Cúrame! Listo Vamos a ver ¡A surfear! Espera ¡Oh, oh, oh! ¡Viva la naturaleza! Pues eso ¡Viva! Te da con lo contigo Sí Servant Lawrence Miss Magnus ¡Oh! Este tiene doble equipo Y puño trueno Y batido Chispazo Puede paralizar Era un 30% Si no me equivoco Golpe umbrío Ya está haciendo doble equipo Bruno Si aciertas el golpe umbrío Es mejor, eh No hagas doble equipo Ataque aéreo Bueno ¡Bien, Bruno! ¡Bum! ¡Ay! Pobre Grutilda ¡Hopin! ¡Sigo! ¡Una mierda de Hopin! ¡Cornillo y niño que te va! ¡Toma! Bien ¡Viva la naturaleza! Que sí Vale Vaya melo Vale Te amo No voy a opinar sobre esto ¡Mierda! ¡Ah! Puto aromaca Nivel 10 ¡Fak you! ¡Ah! Un objeto para aquí MT Furia ¿Qué? ¿Qué mierda es esa? What the fuck ¿Para usar solamente el ataque del usuario cada vez que he golpeado? Pero qué basura ¡Ay, Dios! Venga, vamos Surf Vale ¡Ay, va! ¿Qué objeto hay? Luego voy a poner What? ¡Mierda! Es verdad Que tengo el emulador jodido Vale Tengo fuerza, ¿no? Sí ¡Ah! No tengo repelente Y tengo que actuar a un bicho Vamos, era Con tu parálisis Lo vas a conseguir Espero Bueno, digo Hola Hola Pokémon salvajes Ah, vale Te decía yo Un chico ahorita ¿Qué mierda es esto? Otra planta Bueno, otra que tiene Paralizador Es macho Vale Empujón Au Au Vale Eh, voy a hacerle con Chafil No lo mataré con eso Encima es macho Y tiene muchísima defensa Y le ha bajado la defensa Vale Bien ¿Cómo que ha fallado? ¿Y su guardia? ¿Cómo parte su guardia que nos va a meter? ¿Cómo? ¿Qué es eso de su guardia? Me da igual Vale Otra vez ¿Quieres parar? Le da otro No lo mates, por favor Bien Bien No te muevas Ahora tengo Pokémon La veloz Que siempre se me olvida Da igual Tengo un trábol para dar y tomar Venga, hombre A la mierda Controlizado Poca vida Estaba claro ¿Y cómo llamó Chichorita? Posible Meganium Pokémon hoja Pues la hoja de su cabeza puede medir la temperatura y la humedad Le encanta tomar el sol Sí, modé, por supuesto Voy a ponerle Hay quien me dijo Que no pusiera más voces con F Pero es que no se me ocurrió otro para este ¿Vale? Coño No Fotos Sin No Fotosino Me gusta A la cantera Vale Ahora sí Repelente, por favor No vais a la misma un bicho con Sombra trampa Y me joda vivo No, hombre Súper repelente Uy, quedan 17 Se me están acabando, ¿eh? Eso es muy malo A ver, Bruno Lo primero Hola Menuda vista, tío Persigues tus sueños Manager Rachel Un bicho Ay, qué mono Nivel 32 Destrojar Un bicho ignio Wow Nivel 30 Perfecto No puedo realizar mi sueño Hombre, si era un bicho de mierda ¿Qué vas a hacer tú? Voy a quitarte ya esto, ¿eh, Bruno? Ya tenés suficiente, creo Ahora ¿Qué le doy? Tengo Fuerte helada Tengo algo para potenciar los ataques de fuego Creo que no Arena Sí, planta focus Vola humo Vola luminosa Botón de escape Cinta elegida Hostia Esto puede estar bien, ¿eh? Cinta experto Vale, bota el otro Escama dragón Esto se va a ir No Franja recia Gema tierra hidrorrom Pero es inmediato de cualquier movimiento en el primer turn ¿Puedo hacer un solo ocio? Ah, vale Esto me viene bien para el golpe umbrío Pero no quiero Fortaleza, ataque tipo roca Luz de la precisión Debaja tipo Si le doy esto Vale, da igual No se va a quemar No es de tipo fuego No puede quemarse Moneda molesto Pañuelo de seda Periscopio Venga Venga Más posible crítico Y voy a ordenar esto un poco A ver, pues si yo esta que no lo quiero para nada Uy Ya Vámonos Eh Hola Un poco me alegentario Que vivía en la cuba de loza Y eso a mi que me importa Ojo Otro lazo destino No, tiro lazo destino Tío No A ver, lazo a la izquierda Otro ahí Vale Una buena comida Vale Roba Este Hidrobomba Que lo se yo Ah no No, no, no Perdón, perdón Me he equivocado Eso era en el intento 2 Con Ryo y Neo Es por Agodón Pues vale He bajado mucho Muere Roba Wow Hay que esperar Oye Ahora de repente no Nadie me plantea ningún reto ¿Qué es esto? Polvo, energía ¿Eh? ¿Eso Restauraba el estado? Máxima poción Vale Lo que tú digas Siguiente Menos mal que tengo que usar Destello Eh, hostia, hostia Venga, sin fuerza Pues me da que solo voy a Explorar una cueva de loza Set Raíz grande Bien No está mal No está nada mal Si encuentro un bicho con algún ataque Que drena energía Igual sirve de algo Vaya melus Ni pajo le doy idea Usa otro Vamos a ver Contigo, niña Los tienes al 33 Que lo sé Lo he mirado en la wikia Wiki Bueno, wikidex Vamos Que ya no forma parte De la wikia en general Lo cual está bien Hombre rechera en un tangro Vale Esto puede ser peligroso Pero confía en Bruno Y en su colmillo Wow Oh, no Danza lluvia Me ha jodido el colmillo Muy listo, eh Muy listo Muy, muy listo Pero 65 Y esto ¿Cuánto tenía? 120 No Porque como tengo un ataque de agua Me rompe Muchísimo A ver Es que 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 Tengo yo agua Y el rechero Me ayuda Mira, hidropulso Eso me habría roto cualquiera No, chaval Llama azul No falles Adiós Esto no me gusta Y de vuelta, por favor Mierda, ¿en serio? Puto tangro Hidropulso, patada salto alta Hostia Mierda, que refugio no tener cajón dentado Ahora saco igual, no pasa nada Ya le respiro Au Hostia En algún momento fallarás En algún momento tienes que fallar la patada salto alta Y en ese momento será cuando mueras Y tengo colector No, no me acordaba Bien, ha parado de llover Eh, ir el colmillo Joder, no se muere Que tengo colector Idiota Nada Tú te has sentenciado a la muerte Vale Un Roserade Pero qué leches No No es el que tiene Terremoto y todo eso Era Eso era del segundo intento Vete Vete T3 Guardia y niño que te va Martillazo No Ufff Vientos Cabrón Cabrón Hija de puta Me quería matar a Bruno No Ay, pobrecito Ay, Jesús Hostia Vale Pues me ha jodido a Bruno Venga, doblemente primero Ay Hostias A ver, ¿qué hay aquí? Es una voladora No quiero gemas Eso es una mierda ¿Cómo? Chato Ah, vale Eh, adiós Perdón Pero ¿Te tiene contador? Un dolor de mierda Oye Espérame ¿Cómo que rayos? Uy, tía, tío Pero bueno Pero bueno Era Ayuda Venga, contador Fuera Gracias Pero ¿Qué Coño, tío? Que me mata Dolben ¿Y a quién saco? Bah, al zorroar Yo que sé Venga A tomar por culo Puto chato Tío ¿Te habla terror? Bueno ¿Para qué tú lo tienes? Mierda ¿Esto que es una broma o qué? Lo No está mal Adiós Adiós Se me va a botar el repeniente Ya El otro voy a pasar Porque Porque no ¿Vale? Usa otro Llevo ya media hora casi Gema y hielo Pero que no Quiero gemas Que no soy Spyro A ver, MT Señuelo ¿Qué? ¿Qué es esto? Llamar atención Para concentrar Todo el ataque De todos los De equipo rival Hacia así Vaya mierda Para combates dobles A ver Tengo algo de estado Bueno Espérate Golpe calor ¿Puede Dolmen? No puede ¿Qué te esperabas? ¿Qué vas a poder Siguiente algo decente? Llave de giro Salpicar Pues tóxicas Esto estaría bien, ¿eh? Venga, sí Voy a probar Si puede Bien Pero es mal Cosos Le quito de restricción Que es una mierda Además Ya tengo disparo Lodo Para bajar velocidad Por pecado Señor La sombra Llama azul Respiro Air afilado Presa Esporagodón Esfuerzo Furia Sustituto Fortaleza Mucho Estoy tardando Mucho más que explorar Esta maldita hueva de mierda Tabla cero Ok A ver Mierda Es el otro Joder Fuerza y su maldita Vida Ya A ver Que hay aquí Cuchara torcida Y Se acaba la cueva No Voy a usar una cuerda Y a tomar Con culo Aquí Que tengo de sobra Vale A ver Como tengo el equipo He hecho un Fiasco A ver No Quiero ser bueno Venga turbo Se vea Voy a curarme aquí Oye Ahora que estoy Voy a mirar El El Chicorita No Venga A ver Habilidad Marllamas Naturaleza Firme Pero Pero Esto Que clase De broma Es Bomba Huevo Ataque aéreo Y empujón Trememudo en el gúmero Que me ha salido aquí Pues vaya No es muy útil Que digamos Bueno Habrá que ver Cuanto evolucione Y antes de acabar El vídeo Voy a Ver si puedo capturar Conseguir El objeto Que hay aquí Que me está Matando ¿Qué cojones Me estás contando? ¿Qué coño? Hostia Venga ya Tío Que no Que no quería Venar contigo Niña Hombre mal Con Un coca Dur Hostia Pues la tenemos Clara ¿Qué percorbillo? ¿Cómo que? Oh Mierda Bueno Da igual No Tiene ataque especial A esta cosa Tengo algo psíquico Tengo volador Tengo vuelo con ERA Nah Pero puedo esperar Otro turno más Creo ¿Qué coño? Venga No le iba a quitar mucho ¿Verdad? Lo sabía Volan ¿Qué? 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 Venga Claro Por supuesto Tío Por supuesto Por supuesto Por la neblina Y premonición ¿Quieres más? Puño meteoro Au No me afecta Menos mal Tío Cúrate Vale Vale Centro C Eh Ahí Ah El crítico Es su pinche vida Tío A tomar por culo Dormen Haz algo Por favor Maldito Siflado Y dale Que soy de roca Idiota Que tengo una defensa Cojonadamente alta Y el casco dentado Aparte Capullo Latigazo Toma Tú sigue Tú sigue Tú sigue pecándome Vale Tres parrocas Perdón Atacar una gran investida Puede confundir 90 85 Es que hacer retroceder Me gusta más ¿Qué quieres que te diga? Nada Paso No quiero otra parrocas No No quiero Joder Buf Maldita niñata Tío ¿Quién iba primero? Profundar Todo bien Y el objeto Estaba por aquí Venga A ver Mira Un alunfobol De mierda Y un colmillo agudo Eso era Más posibilidad De equilético quizás Ah no Hacer retroceder Se me ocurren un par de aplicaciones Para esto Si Eso Que yo tengo Menús Por eso era tan especial Tengo algo por el estilo No sé La grana Por nombre Y ya está Me voy a quedar aquí Por Bueno No Deja 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 Este es el objetivo O sea Este es Esta es la meta Venga Júrame Y en el próximo vídeo me meteré en la cueva electrónica ¿Vale? A ver si no me matan A nadie, ¿vale? En la cueva electrónica Y a ver si consigo capturar algo decente, ¿vale? Ante todo Así que la primera vez era, ya, de golpe ¿Eh? Así que nada Ojalá os haya gustado el vídeo, os haya servido de algo Y nos vemos en el próximo Llegamos 7 por 6 Chao Chao